Vamos a entrar de una vez con el tema principal y vamos a recibir a nuestra experta, porque no, porque estoy así ya, fríete conmigo, arrancando de una vez. Bienvenida Karen González, Karen González experta en terapia cognitiva y conductual y ya ustedes la conocen, no hay que presentarla mucho. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, yo me siento un poco bipolar hoy. Sí, está con mal clima. Ya que la gente habla de eso, pero eso como que se puso de moda fue, o sea, la bipolaridad se puso de moda. ¿Sabes qué? Bueno, y por eso le digo eso, porque es un, como, este término uno empezó a escucharlo y de repente todo el mundo que hoy se levantó de buen humor y en la tarde por cualquier cosa que le pasaba cambiaba su humor, ya decían, ay no, es que ella es bipolar. Ella es muy en el fondo bipolar. Claro. Lo malutilizamos mucho, porque eso no es bipolaridad, ¿verdad? ¿Qué exactamente? Exactamente. Tenemos la mala costumbre, en sentido general, de utilizar estos de forma o cosa y quitándole peso a lo que son los trastornos psicológicos. No solamente con la bipolaridad, sino también con que fulano es histérica, fulano es psicorrígido, tal, y lo tomamos muy a la ligera. Pero cuando hablamos de una bipolaridad, un trastorno bipolar, estamos hablando de una persona, de una condición que es crónica, que se caracteriza no solamente por los cambios en el estado de ánimo que pueden ocurrir de manera natural, las hormonas producen muchos cambios en el estado de ánimo, la tiroides produce cambios en el estado de ánimo, incluso hasta la diabetes, situaciones así, orgánicas y momentáneas producen cambios de ánimo y no necesariamente son... Y el calor. Y el calor pone cualquier amargado y el hambre también amarga, y la falta de cuarto también pone... La falta de cuarto es enferma. Eso aburre. Eso aburre. La lejanía del 15 o del 30. Y cansa con J también. Entonces, ¿cómo podemos llamar qué es bipolaridad realmente? Un trastorno bipolar se caracteriza por una serie de criterios clínicos. Estamos hablando de una persona que no necesariamente en un día va a tener cambios de humor, pueden ser por temporadas. De hecho, la bipolaridad se caracteriza por hacer ciclos. Es una persona que en determinada temporada del año le coge con que está muy alegre, está muy quieto, tiene demasiada energía, no come, no duerme, no siente la necesidad de dormir porque dice que no se siente cansado, no tiene por qué dormir, se siente muy productivo, habla mucho, es verborreico, camina, tiene mucha actividad, es básicamente un exceso de energía que se llama manía. Bueno, de esa yo nada más tengo que hablar mucho. Incluso. Pero mucho. Porque el trastorno bipolar tiene, digamos, hay dos tipos. Hay trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles serían exactos? ¿Cuál sería el tipo 1 y cuál sería el tipo 2? Va a depender de la presencia de un determinado polo. Es decir, si tiene mayor presencia de un polo depresivo, es tipo 1. Si tiene mayor presencia de un polo maníaco, es tipo 2. Entendimos todo perfectamente. Entendimos todo de una manera, está muy clara. En buen dominicano, bipolar es la persona que cicla. Básicamente son dos personalidades. No son dos personalidades, la misma persona, vaya. Pero tiene una temporada que está muy triste, que tiene ideas suicidas, que tiene pensamientos pesimistas, que tiene ideas destructivas, incluso pensamientos homicidas, no necesariamente de asesinarse como el suicidio, sino también de hacer daño. Y tiene otra fase, según el tipo de bipolaridad, donde lo que predomina es un exceso de energía. Un exceso de energía que puede ser promiscuidad, generosidad, puede ser, sí, la mitomanía. Son una serie de conductas, ¿bien? De esa sola persona. ¿Qué tiempo? O sea, para que la gente que nos está escuchando pueda darse cuenta, ¿qué tiempo duran estos ciclos, estos periodos? O sea, ¿qué tiempo yo tengo que durar depresiva en esa onda que usted decía? O ¿qué tiempo tengo que durar maníaca y, o sea, con el otro tipo de comportamiento? Para más o menos uno poder darse cuenta si está, o sea, si es bipolar. Claro. No existe realmente un tiempo estandarizado, va a depender de cada persona y su ciclo. Pero estamos hablando de un periodo, qué sé yo, máximo dos, tres meses en cada cambio. Y que son cambios muy marcados. No hablamos de una tristeza como a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Es un sentimiento profundo de soledad, de vacío, de catastrofismo, de que el mundo se va a acabar y tal. Y de hecho, es más frecuente que en consulta una persona con un trastorno bipolar llegue cuando está en fase depresiva. Porque mientras están maníacos, están felices, están allá arriba, no tienen necesidad, no sienten, perdón, la necesidad de ir. Ahora, sí que el que esté fuera, el que está observando, se da cuenta que hay un problema, precisamente porque esta persona no está actuando normal como se espera. Pero eso no es entonces como uno se podría imaginar de que es alguien que está en una mesa sentada triste y se para ir al baño y viene dando brinquitos del baño. O sea, no es algo que pasa así tan rápido. Puede pasar meses, semanas o días entre un ánimo y otro. Exacto. O sea, un bipolar no necesariamente va a ciclar en un día. Puede pasar de seis meses. Y hay niños bipolares. O sea, eso viene desde la niñez o ya eso es algo que se desarrolla cuando eres adulto. Bueno, realmente no se habla de una bipolaridad en la infancia. Porque es que el niño, en su carácter de infanto, ¿verdad? Juega, se aburre y no tiene control de las emociones. Por tanto, no se puede determinar si realmente existe un trastorno. Simplemente se habla de una labilidad emocional. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué a una persona le puede dar un trastorno bipolar? El trastorno bipolar tiene una base bastante fuerte, orgánica. El ser humano, la conducta humana se rige por una serie de neurotransmisores, por una serie de hormonas, por llamarla así. Y cualquier desbalance en este equilibrio químico puede producir una bipolaridad. O sea, yo como una persona adulta que me considero normal. Linda, por favor, por favor, por favor, continúa. O sea, de repente puede ocurrirme algo, puede pasar algún hecho que marque mi vida y que haga que yo tenga un trastorno bipolar. Tiene que tener una fuerte predisposición al tema. O sea, tiene que tener una base genética. Los trastornos psicológicos y psiquiátricos se heredan. Sobre todo por la línea materna hay un fuerte porcentaje de heredabilidad. Un 50, un 70% por parte de la madre. Entonces, al final no es culpa de ellos. O sea, la gente que tiene este trastorno no es de la mamá. La culpa, llama a tu mamá. No, porque si es algo que tú heredas. O sea, si genéticamente tú estás predispuesto a eso y después terminas con una bipolaridad, entonces tampoco es tu culpa. No, es que es una condición de salud. La salud mental no es culpa de nadie. O sea, como la diabetes, más o menos. Claro, las condiciones mentales, la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, cualesquiera de todos esos trastornos, nadie tiene la culpa de enfermarse de eso. Y siempre tiene una parte genética que debe ser tratada. También hay procesos de enfermedad que pueden producir, no necesariamente una bipolaridad, pero sí una depresión, por ejemplo, como efectos de un fármaco. Pueden hacer cambios mentales. Vamos o menos por esa misma línea de la pregunta. ¿Suelen medicarse ese tipo de personas? La bipolaridad necesita ser medicada. Necesito tener un control farmacológico. Sí que se hace un tratamiento psicológico y se tratan de modificar ciertas conductas, pero necesita sobre todo, porque estamos hablando de una persona que químicamente está desbalanceada y realmente muy pocas veces se dan cuenta y tienen conciencia de la enfermedad. Pero eso es para la vida entera, o sea, se tienen que medicar la vida entera. O sea, no hay forma de curarlo. Oye. Tiene tendencia a la cronicidad. Va a depender mucho de la disposición al cambio de la persona. Y hacerlo darse cuenta en ese sentido, porque es muy importante, una vez diagnosticado un trastorno bipolar, la adherencia al tratamiento. Esta enfermedad, esta condición psiquiátrica, necesitan intervención farmacológica. Esto no es cuestión de, y me disculpan, pero sí que pueden tener sus creencias y sí que Dios pone su parte y tal, pero necesita ir de la mano un tratamiento farmacológico. Y por ejemplo, la canción que estamos escuchando ahorita de bipolar, el que hayan canciones como esas, entonces afectan que la gente como que le quite peso a un tema serio. Porque la canción, tú pones un pedacito de la canción para que la doctora oiga lo que... Es verdad. Entonces, ese tipo de canción pone a la gente como quizás hacer eso que decíamos al principio de, ah no, que tú eres bipolar porque tienes cualquier tipo de cambio. Sí, se toma muy a la ligera, pero te diría algo, el trastorno bipolar como tal es el que tiene mayor, es el más propenso al suicidio, de hecho. Porque estamos hablando de personas que son muy impulsivas. Pierden el control fácilmente y arremeten consigo o con otros. Doctora, yo creo que, como dice Ibelga, hay una desinformación porque yo entendía que el bipolar era esa persona que cambiaba constantemente de... O sea, estoy de la canción. Pero perdón, señores, no podemos buscar información en las canciones y menos en las canciones de todo tiempo, ¿eh? Pero es que se pegan... No, porque las canciones son un reflejo, a veces... Olvidémoslo de que ahí es que vamos a encontrar información de nada. No, te voy a ser sincero, a veces... Hay más y oír menos música. Es que a veces nosotros tenemos referencia de otra gente y no investigamos. Y la canción a veces es un resultado de lo que se comenta en la sociedad o en el barrio, lo que sea. Doctora, ¿qué le parece la canción? La bipolaridad. Yo pensaba que era una gente que cambiaba de decisión o de ánimo, que hoy te dice que sí y mañana te dice que no. No, 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 no. ¿Por qué vamos a ver? Hay un concepto que se habla mucho, se llama la habilidad emocional, que es el cambio de un estado anímico al otro, que lo tenemos cualquier persona. De hecho, las mujeres lastimosamente tenemos una, digamos, una patica coja en ese sentido, porque las hormonas nos hacen cambiar bastante de un estado de ánimo al otro. El estrógeno, o sea, es el precio que hay que pagar para dar vida. Lastimosamente ese poder solamente nos dieron a la vida. Pero el ejemplo que él ponía ahí, tú dices que te vas y después te quedas, sigue aquí, entonces. Ustedes tienen de relajo, pero no es bipolar. Una persona con trastorno bipolar también cambia, por ejemplo, en sus gustos a la hora de comer, de que hoy me gusta la pizza y mañana no. Muy buen punto, Linda, porque la personalidad se mantiene igual. Si viste en la misma persona, lo que varía es el estado anímico, es decir, sigue teniendo los mismos intereses, sigue frecuentando los mismos lugares, sigue manteniendo las mismas relaciones. Se viste igual siempre, no te va cambiando. Cuando cambian de gustos, cuando cambian incluso el tono de voz, cuando cambian la forma de vestir, cuando cambian los intereses, más que un trastorno bipolar puede ser un trastorno de la personalidad múltiple, que es completamente distinto. Ese es para otro tema. Eso es para otro tema, sí. Para el bipolar varía, digamos, su estado de ánimo, que de repente está completamente apático, está completamente distante, está completamente, pierde el interés en las cosas que antes le gustaba, ser una persona enferma con su básquetbol, de repente no me importa que haya ganado el Ebron o quien sea, no me interesa el básquetbol, la vida es paradán. Y se cierra en esa fase. Bien, y de repente la misma persona de momento, sí, pero tú sabes que la vida es una y hay que vivirla, entonces empieza con la energía poquito a poquito y usted queda perdón. Aprovechalo hoy, vive hoy. Hashtag. Doctora, una pregunta. Una persona bipolar que tenga una relación, normalmente la otra persona que no posee esa condición es la que se puede cansar, estresar por la conducta del bipolar. ¿Será caso de que el bipolar sea el que no desesta en la relación o quiera cambiar? Claro, claro. El bipolar se aburre muy rápido. Y eso también es otra, digamos, una desventaja. O sea, se aburre muy rápido, por eso tienden a cambiar pronto de pareja, por eso tienden a ser promiscuos y desorganizados, porque se aburren. Y a la hora de elegir una pareja, ¿qué tipo de hombre o qué tipo de mujer busca? ¿Hay alguna forma específica? ¿En qué estado esté? No, eso va a depender de su personalidad, porque de nuevo, la bipolaridad es un trastorno en el estado anímico, ahora el interés y la personalidad de esa persona no tiene nada que ver con la bipolaridad. O sea, que un hombre que sea cambiante en sus relaciones puede tener esa condición. Eso puede ser un síntoma de muchos otros. O sea, que dos bipolars se pueden meter en amores. Dos bipolares se pueden meter en amores y ahí sí es chula la película. Y hay que culminar el asunto. Porque no tiene que ver con que se entiende, no, se ataca. Cuatripolar. Empiezan a echarse, sí, porque empiezan a proyectar sus inseguridades y a pelearse. Y tú hiciste esto por esto. Porque claro, proyectan lo que son sobre el otro. ¿Cómo darse cuenta si ambos son bipolares? Está difícil. Claro, porque no hay quien se dé cuenta realmente hasta dónde. Los amigos. Bueno, los amigos, los familiares pueden ser las personas que busquen ayuda. Bien, y ya luego un terapeuta puede determinar si existe cualquier condición. Bueno, no se pudieran dar cuenta dos personas bipolares si uno tiene una condición diferente a la de otra. Por ejemplo, si uno tiene una depresiva y la otra en la que no hay. Wow, pero tú te has bendecido. Comí con fle. Wow. ¿Puede darse el caso? Sí, puede darse el caso, pero es altamente difícil. Porque de nuevo, no se ve la persona, sino lo que está haciendo. Inmediatamente en un conflicto de pareja siempre se va a atacar eso que tú hiciste o lo que tú eres. Y no se ataca que puede ser debido a un trastorno, a una disfunción. Sino que tú me hiciste sentir mal y no sé cuánto. Porque no está en capacidad realmente de verlo desde un punto de vista objetivo. Doctora, usted habló de la parte sexual. Y no quiero que se desinforme también la gente o que lo malinterprete. De que usted dice, bueno, si mi pareja bipolar en ese momento se pone y quiere... Salvaje. Abrir cara a la pared y arañar el techo. O sea, exacto. Todos los saltos. Cualquier cambio que haga quizás la pareja del hombre que está escuchando el programa o la chica que el hombre le viene y le salta con una idea nueva, entienda que entonces su pareja es bipolar. O sea, porque puede ser que quieran inventar en la pared. O sea, que quieran... Sí, mira, es muy importante. Y qué bueno que tú haces esa observación. Porque no se puede estar patologizando todo. O sea, porque una persona tenga tal o cual rasgo, no quiere decir que sea necesariamente bipolar. Puede que sea extraño, excéntrico. Y de hecho, hay un subtipo dentro del trastorno bipolar que se llama ciclotimia, que es una persona bipolar pero en menor escala, menos intensa. Es una persona que todos conocemos a uno. Le decimos, vale como medio raro, vale como un poquito lunático y todo. Pero funciona. ¿Y por qué hay que buscar ayuda? ¿Por qué hay que buscar ayuda? Porque por lo general, cuando hablamos... Por lo general no. Cuando hablamos de un trastorno, hablamos de una disfunción. Esta persona no funciona bien. Tiene problemas a nivel laboral, tiene problemas a niveles económicos. Porque hablamos de que hay un desprendimiento desmedido del dinero. O por el contrario, una dejadez por trabajar o por producir lo que sea. Afecta las relaciones personales porque es muy difícil la convivencia con una persona que no se da cuenta de lo que está haciendo. Y que no toma conciencia y que se vive justificando. ¿Bien? Por ejemplo, yo en una fase maníaca, en una bipolaridad, arremeto contra ti, te hablo malísimo y al otro día estoy como que no ha pasado nada. Y tú cuando vienes a reclamar me dices, pero ven acá muchacha. Y, ah, no, ¿por qué tú tal cosa? Y se hace difícil la convivencia. Imagínate tú una pareja de esposos, en plena fase maníaca, esta persona bipolar se vaya a beber, jangue, no sé cuánto. O sea, el otro día venga como que nada ha pasado. Claro que se hace difícil. En otro sentido, también la persona se afecta mucho. Porque hablamos de una persona que ni come ni duerme. En algún momento el cuerpo va a pasar balance a todo esto. Y la actividad exagerada, la locomoción exagerada, también pasa a factura. Entonces, llega un momento de deterioro tal que se hace necesaria la intervención farmacológica y psicológica también. Karen, y por lo que estuve escuchando, creo que hay una línea muy fina entre una persona que sea bipolar y una persona que sea depresiva. ¿Verdad? Entonces, esa línea, ¿cómo yo la puedo diferenciar? Porque yo tengo una persona. Una amiga. Bueno, sí, le puse una amiga mía. Que pensé que era depresivo, pero me estoy dando cuenta ahora que no, que es bipolar. Bueno, es que yo tengo una, y esto es muy particular, esto es parte de mi forma de trabajo. Dijo, al momento del abordaje a la persona, el especialista debe tratar a la persona, no a la enfermedad. Independientemente sea una depresión, sea una bipolaridad, sea lo que sea, esta persona necesita ayuda. Y la etiqueta no es necesaria. Es necesaria para nosotros entender el trastorno, para entender cómo se comporta la condición. Es necesario para estudio. Ahora, para el abordaje a la persona, ¿qué más da? Que sea depresivo o lo que sea, necesita ayuda. Y ahí se puede determinar. Ahí se puede determinar. ¿Cómo darnos cuenta? Es que el bipolar va a ciclar. Bien, es dos polos. Pero entonces uno puede decir medio bipolar. O sea, él va y camina, no. No, no, no. No, bueno, acá no. Nadie es medio diabético ni medio hipertenso. Bueno, por favor, si puede entonces darnos esos números donde podemos contactarla. Para cualquier persona que haya escuchado el programa y que se haya sentido identificada con esa descripción y entienda que ella o que su pareja o su mamá. Y si tu mamá lo es, seguramente tú también, próximamente. Según lo que nos dijo Karen. No pensaría. Pero no es una condena. Ah. Es una sentencia. ¿Cómo podemos contactarte, Karen? Pueden comunicarse a través del Centro Vida y Familia, el 809-566-0948. Y sí que le hemos dado un matiz muy jocoso al tema, pero la salud mental no es un chiste. Es un tema muy importante. Miren la ola de suicidios que se ha venido presentando últimamente. Personalidades con, digamos, con poder, con dinero. ¿Qué será de nosotros que tenemos menos posibilidades? La salud mental es muy importante. No es un chiste. Hay que darle seguimiento, sobre todo por lo que puede estar en juego. No solamente, digamos, la armonía, pero también la vida de ese ser humano. Ah, sí. Yo le digo a Jennifer que coja la cosa en serio. Jennifer, ¿para la próxima? Mentira. No, no, no. Gracias, doctora, por estar con nosotros y por ilustrarnos con la información, que es lo que necesitamos para salir de las situaciones, como la bipolaridad. Bueno, no, como de las enfermedades, que usted dijo que una enfermedad, como la bipolaridad. Es una enfermedad mental. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Nos vemos el día.